¡Hola, abuelito! ¿Qué haces? Estoy pensando en hacer una huerta de plantas medicinales. ¿Me ayudas a cavar? ¡Claro, abuelito! ¿Y para qué es la huerta? ¿Recuerdas cuando Carolina se enfermó y tardamos horas consiguiendo caléndula para hacerle el remedio? Bueno, pues no quiero que eso vuelva a pasar. Por eso tendremos nuestra propia huerta. ¡Buena idea! ¿Y ya sabes qué clase de plantas se pueden sembrar en esta región? No, Felipe. No había pensado en eso. Y realmente yo no sé nada de plantas, ni de terrenos, ni de cuidados. Tranquilo, abuelito. Busquemos en la red qué tipo de plantas medicinales podemos sembrar. Ok. Primero las plantas. Busquemos plantas medicinales. Esta parece confiable. Mira, abuelito. Esto sirve. Podríamos sembrar ortiga, manzanilla y valeriana. Me parece bien. Dime, ¿ahí no diré algo sobre por qué las plantas medicinales son tan especiales? Dice que este tipo de plantas tienen ciertas sustancias que poseen cualidades farmacológicas, como taninos y alcaloides. ¡Ah! Es por eso que son tan útiles. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para sembrarlas? Vamos a buscar tener una huerta en casa. Esta página se ve bien. Con estas plantas es fácil. Solo requieren un suelo abonado y un poco de sombra. En el caso de la ortiga, debemos evitar que crezca demasiado. Mira, abuelito. Acá hay más información. Bueno, entonces mejor nos ponemos a leer para poder comenzar cuanto antes con la huerta. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.